A veces entro con todo, con todo mi combo Ustedes hablan de más sabiendo que todos son unos bobos Yo no le tiro a nadie porque yo no la parleo Y tampoco no lo veo haciendo lo que hago yo Porque yo a usted lo veo y creen que esto no es de en serio Pero yo tiro todo lo que Dios a mi medio Pero te tiro de una y te inyecto la vacuna De toda esta grande desesperación Yo invento, pero el flow no se lo copia a nadie Salame, no hable por bajo, mejor tírame Aunque sea, tírame una letra para competir Pero perro sabe que esto solo me sale a mi Dice así Seguí hablando bajo o a mis espaldas Porque así mejor siempre te quedo bien En esa parla me quisiste venir a tirar pero salió mal Pero ahora te conviertes uno de mis gran fan Escucha bien, antes yo estaba en el lodo Empecé a cantar y yo me olvidaba de todo Pero bobo no me olvido quién estaba para mí Porque esos son hermanos que nos dejaron morir Yau Yau